Música Aquella mañana, cuando aún el sol de agosto no había atravesado las montañas, el sonido de la trompeta les despertó antes de la hora habitual. Su melodía no era como la de otros días, su sonido era estridente, rápido, nervioso. Cuando la niebla del sueño fue desapareciendo de sus cerebros y la claridad se abría paso, pudieron identificar el toque especial enseñado a reconocer como uno de tantos que iban a formar parte de su vida como soldados. Era el llamado por la tropa generala, eso significaba que algo grave ocurría. Todos recordaron su obligación cuando esa llamada se producía, actuar deprisa, vestirse y tomar todos los pertrechos para entrar en combate. Pierre y sus compañeros de tienda pensaron que la llamada sería uno de tantos entrenamientos de su formación. Sin embargo, cuando los silbatos de órdenes comenzaron a sonar, lo hacían con intensidad diferente, más incisivo, más potente, con un no disimulado nerviosismo. Al ver la actitud de los oficiales, con las caras desencajas, comprendieron que no se trataba de un simple entrenamiento. La situación debía ser lo suficientemente seria como para alterar las facciones de muchos oficiales. Por primera vez desde su llegada al campamento, el gran espacio central se llenó, ya fueran soldados, oficiales o suboficiales. Sobre un cajón de fruta, como improvisado escenario, el coronel jefe del destacamento se dispuso a dirigirles la palabra. También era la primera vez que Pierre vio al oficial, alto, enjuto, con el que pispuesto tenía un aspecto marcial, en él se percibía un rictus de preocupación. Por suerte, su semblante solo era visto por los pocos oficiales situados en los primeros lugares de la formación. Desde la improvisada atalaya, con un viejo megáfono entre las manos, tomó la palabra y con voz sonora comenzó a pronunciar un discurso. El ruido de unos camiones rompió sus cavilaciones, provocando la lógica curiosidad, asomando la cabeza para saber lo que ocurría. Tres grandes camiones se estacionaron en el centro del cuadrado. A golpes de silbato, los soldados iban saliendo de las tiendas, caminado hacia ello. Desde la posición de la tienda de Pierre, no se veía con claridad qué ocurría, pero un reflejo metálico salido de las cabezas de los soldados les abrió los ojos. Estaban repartiendo los cascos y el armamento. La información corrió como un reguero de pólvora de tienda en tienda. Los más cercanos a los camiones completaron la información, con todo lujo de detalles. Les estaban repartiendo todo lo necesario para el combate. Al brillante casco se le sumaba un fusil tipo Mauser, un cinturón con cartuchos, una bayoneta y una mochila con raciones de alimentos. Todo aquello solamente podía significar una cosa. La salida hacia el frente se produciría de forma inmediata. Cuando llegó el turno de Pierre y sus camaradas, recogieron los equipos. Como niños, con un regalo inesperado, comenzaron a bromear, simulando disparar o abatir con la bayoneta a un imaginario enemigo. Si el áspero tejido del uniforme les resultó incómodo, la situación se volvió más complicada al sentir el pesado casco sobre sus cabezas. El refulgente objeto tan llamativo en las paradas militares, colocado sobre las propias cabezas, no resultaba nada cómodo y mucho menos atractivo. Estas deberían aguantar el peso del acero bailando sobre ellas. Aunque el barboquejo se ajustara al máximo, el casco se seguía moviendo. Por ello, se hacía necesario buscar una solución para solventar tan incómodo problema. Como si hubieran recibido una misma orden, todos acudieron a sus macutos para buscar alguna prenda de ropa para ser su amortiguador. Cada cual usó lo que mejor se acomodaba para lograr mantenerlo, al menos un poco estable. Los más habilidosos ayudaron a los menos hábiles. Las finas camisas de su vida civil pasaron a mejor vida, sirviendo de amortiguador al pesado acero. Comprobando el cinturón de las cartucheras, su decepción fue mucha. Si habían de combatir con tan exigua munición, la contienda sería realmente corta. Cada canana contaba con tan solo 25 cartuchos, cifra considerada como escasa para acabar con el ejército alemán. En la mochila tenían la ración de comida, una cantimplora con agua, además de la cuchara y el plato. Ese sería el somero equipaje para viajar hacia frente. El macuto, con todo lo que trajeron al partir de sus casas, debía quedar allí, para, más tarde, enviarlo a sus familias. Aunque todos sabían que sus pertenencias jamás llegarían a su destino. Durante los días pasados en el campamento, aprendieron lo apetitosos que resultaban los equipajes al menor descuido. Al menor descuido, alguien se apropiaba de ellos. Por ello, mentalmente, todos se despidieron de su contenido. Su final sería, a buen seguro, el macuto de alguno de los encargados de su envío a casa. El rugido de los motores les indicó que todo estaba ya en movimiento. Los camiones bordearon la gran formación de las unidades, las cuales, a las órdenes del silbato, iban subiendo sus cajas. La maniobra realizada en el viejo apeadero, en esta ocasión, resultaba más dificultosa. No era sencillo subir a la caja con todo el material. La pesada mochila, el incómodo casco y el fusil impedían moverse con agilidad, haciendo necesario ayudarse unos a otros para no atraer las giras de los oficiales, quienes, a golpe de silbato, exigían rapidez. Más de una hora pasó hasta que les llegó el turno a Pierre y sus compañeros de tienda. No le fue fácil al joven de Saint-Malo realizar la maniobra de ocupar su puesto en el camión. Con 17 años, con un cuerpo casi sin hacer, hubo de realizar un gran esfuerzo para subir al camión. Como en otros vehículos ocurría, la ayuda de sus compañeros facilitó la maniobra. Cuando todos estuvieron dentro del cajón, cerraron el portón, bajando la lona. De nuevo quedaban aislados del mundo exterior, sin saber cuál era su destino. El vehículo circuló durante unos kilómetros por carreteras asfaltadas. El viaje, a pesar del aislamiento, resultaba soportable. De repente, un brusco giro del camión, un gran ruido y traqueteo, indicó que abandonaban la carretera principal para entrar en caminos rurales. Las duras ballestas de hierro chirriaban como si protestaran por rodar sobre aquellos terrenos. No les iba mejor a los viajeros, quienes debían sujetarse fuertemente para no salir despedidos. Los duros bancos de madera no ayudaban a mitigar los embates del terreno. El ruido era ensordecedor. Hablar se hacía imposible, aunque no eran momentos de charla. Todos sentían en sus cuerpos la angustia de viajar hacia lo desconocido. Estar atento y bien sujeto para no rodar por el suelo se hacía imprescindible. El incesante traqueteo comenzó a cobrarse las primeras víctimas. Algunos sintieron náuseas y mareos, llenando el habitáculo de un olor agridulce provocado por los vómitos vertidos. Se produjo el normal efecto en cadena de esas situaciones. Solo los de estómagos y espíritus fuertes lograron superar la situación. Uno de estos, aunque resultara sorprendente, fue Pierre, a quien el fétido olor de los vómitos de sus acompañantes no parecía afectar. Su aparente debilidad física estaba compensada con una fuerza interior que le hacía sobreponerse a ese tipo de circunstancias. Él era persona de una extraordinaria sensibilidad y se sorprendió a sí mismo de ser capaz de controlar su mente superando tan repugnante situación. Estas mismas escenas se vivían en la mayoría de los vehículos. Tal estado de cosas les hizo olvidarse por un tiempo de la gran cuestión que les inquietó desde el mismo momento de trepar al cajón de los vehículos. ¿Dónde nos llevan? Se repetía una vez más la incertidumbre iniciada en la estación de Saint-Malo. Nadie sabía nada. Nadie preguntaba por temor a recibir una abrupta respuesta o incluso un serio castigo. Pierre recordó las lecturas del Código de Justicia Militar nada más llegar al campamento. Su misión no era otra sino cumplir las órdenes, sin cuestionar ni preguntar las razones de aquellas. La única obligación era obedecer y callar. Eso lo hicieron desde aquel instante. Obedecer y callar. Tras varias horas de viaje con el sol, ya casi en su cenit, aunque a pesar de ser entrado el mes de septiembre, el calor en el interior de la caja del camión era sofocante. Algunos de los muchachos estaban al borde del desmayo. De nuevo el camión chirrió, pero esta vez lo hacía para detenerse. Alguien levantó la lona, abrió la puerta del cajón ordenándoles poner pie a tierra. Los veinte jóvenes, tras muchas horas de respirar el pestilente hedor de los vómitos, pudieron llenar sus pulmones de aire puro y aliviar sus cuerpos tras varias horas de obligada continencia. Los camiones se habían detenido en medio de la nada, cerca de un pequeño bosque, donde se dirigieron para poder entregarse a un reparador descanso, pudiendo tomar el alimento que llevaban en sus mochilas. Las raciones eran escasas para alimentar los estómagos hambrientos de los hombres. A pesar del voraz apetito, se vieron obligados a racionar la comida, pues no sabían cuándo recibirían nuevos suministros. Pierre se acomodó apoyándose en el tronco de un árbol. Tomó una de las latas en cuyo lateral se podía leer judías con carne. La frase redobló su apetito y procedió a abrirla. Al hacerlo, el olor del contenido de lata le resultó nauseabundo. Sin embargo, el hambre de Pierre fue capaz de superar el asco, logrando calmar su estómago con el contenido de la conserva. Mientras tragaba el contenido de la lata de conserva, se preguntó si sería un resto del conflicto franco-prusiano. Este pensamiento le llevó a esbozar una sonrisa y responderse afirmativamente. Satisfecho el deseo de comer su cuerpo, tanto como su espíritu, parecieron reponerse un tanto, permitiéndole descabezar un sueño, olvidando todo lo vivido hasta ese momento. El silbato de órdenes le sacó de su refugio mental. La cruda realidad se abrió de nuevo paso ante él. Debían volver al camión para emprender de nuevo la marcha, hacia ese lugar desconocido que nadie les revelaba. Aquel gran contingente de tropas, formado por novatos e inexpertos, casi niños muchos de ellos, avanzaba, sin ellos saberlo, a uno de los lugares de la tierra, donde tendrían ocasión de vivir las más terribles consecuencias, de una refriega encarnizada, como nunca había conocido la humanidad. Su destino era la región de Marne, lugar que, por méritos propios, pasaría a ocupar un lugar importante en los libros historia. Era el último bastión defensivo capaz de evitar la entrada de los alemanes en la capital francesa. El ejército alemán, desde que entró en territorio belga, tenía un objetivo principal, alcanzar París. Debía hacerlo en pocas semanas, mediante incursiones rápidas, antes de verse obligado a reforzar los frentes del este, por la previsible respuesta del ejército ruso. Sin embargo, la inesperada resistencia del pueblo y las tropas belgas, comenzaron a inquietar a los generales del Kaiser, al temer verse obligados a enfrentarse a un conflicto prolongado. El ejército francés, conocedor de las dificultades surgidas para el abastecimiento de las fuerzas alemanas, buscaba prolongar el conflicto con todos los efectivos a su alcance. Proteger París era el objetivo principal. Las infraestructuras defensivas construidas por Francia tras el conflicto franco-prusiano resultaron determinantes para lograr sus objetivos. El pequeño río Marne, afluente del Sena, iba a resultar un lugar estratégico desde el que contener el avance de las tropas enemigas en su camino hacia la capital francesa. Un avance que había llegado situarlas a tan solo 30 kilómetros de los arrabales de la ciudad. La cúpula del alto mando francés, ante el avance de las tropas alemanas, aconsejó la retirada del gobierno de la capital para trasladarlo a la localidad de Burdeos. La rapidez del avance alemán sorprendió a los ciudadanos de París, quienes, en la creencia de que las tropas germanas se encontraban aún en Bélgica, se vieron atrapados dentro de la ciudad, casi al alcance de los cañones alemanes. El imparable progreso alemán no se había realizado a un bajo precio. El elevado coste en hombres y materiales obligó a los generales alemanes a realizar una maniobra desconcertante consistente en estabilizar el frente. La respuesta de los franceses fue un calco de la de sus enemigos. Ambos ejércitos comenzaron la vertiginosa tarea de construir centenares de kilómetros de profundas zanjas donde los soldados estuvieran protegidos a la espera de los ataques del contrario. Miles de militares se esforzaban en acelerar la construcción de aquella inmensa serpiente de tierra zigzagreante donde se refugiarían muchos miles de combatientes. A medida que la beligerancia avanzaba y la estabilidad de los frentes se mantenía, la trinchera se convirtió en un lugar con vida propia. Si vida se podía denominar a aquella forma de vivir. Las zanjas se fueron haciendo cada vez más profundas y amplias. Para llegar a la superficie era necesario escalar por unas improvisadas escaleras ya fueran hechas de madera o esculpidas en la propia tierra. Los métodos de construcción fueron cambiando a medida que el conflicto se prolongaba. La simple zanja de sus inicios labrada en la tierra fue cambiando para hacerse más habitable. conceptos sólo entendibles para los hombres destinados a ocuparla. Cada varios kilómetros se horadaron profundos habitáculos donde se situaron las zonas de descanso para los oficiales y en alguna de ellas unas zonas llamadas de oficina. A lo largo de la contienda muchos de esos lugares se convirtieron en la tumba de quienes las ocupaban. La intensidad de los bombardeos de la artillería enemiga hacía temblar el suelo con tanta intensidad que las paredes de tierra se desmoronaban atrapando en su interior a los ocupantes. Pocas fueron las construidas con un encofrado lo suficientemente sólido como para resistir los temblores provocados por las bombas. Hasta las mejor construidas no podían evitar que el terreno cediera con todo el armazón al mismo tiempo creando un entorno con varios grados de inclinación sobre la horizontal del suelo poniendo a prueba el equilibrio y el vértigo de sus moradores. El estallido continuo de los obuses sonaba en su interior como en una caja de resonancia provocando la sordera y la desmoralización de soldados y oficiales. No pocos de ellos preferían abandonar el seguro refugio antes de soportar la tensión del interior. No esperaban al término de los bombardeos. Salían de manera alocada aún a riesgo de ser destrozados por la metralla. Era una manera de suicidio para terminar con tan horrible sufrimiento. La humedad y el ambiente insano se sumaban a los otros padecimientos. Sin embargo, esas penalidades no eran nada comparadas con las que llegarían más adelante. La estrategia estabilizadora permitió a las tropas francesas y británicas recuperar el aliento. Con esa decisión que el tiempo demostró ser errónea, las fuerzas alemanas perdieron su oportunidad. El río Marne se convertiría en testigo de excepción del cambio en el rumbo de la disputa. de una lucha basada en las maniobras de ataque y penetración en territorio enemigo. Se pasó a una confrontación basada en el desgaste del contrario. Aquel cambio producto del azar, de la improvisación e incluso del miedo de algunos estrategas iba a tener las consecuencias más sangrientas hasta ese momento conocidas en la historia. Hacia ese lugar de destrucción, horror y muerte, viajaban los jóvenes animosos que hacía ya más de un mes partieron de Saint Maló. Las risas y las canciones que un día llenaron la ciudad bretona se habían trocado en calamidades, lejos aún de ser las peores por vivir. Los duros asientos del camión que les transportaban al infierno en un futuro resultarían cómodos sillones. El recio uniforme que les asfixiaba dentro de la carlinga sería echado en falta en las crudas noches de invierno. Cuando al anochecer llegaron a la localidad de Nonancourt los integrantes del grupo estaban destrozados no tan solo físicamente sino moralmente. Las calles del pueblo estaban desiertas a su paso. Siendo casi la medianoche los pocos habitantes del lugar se encontraban recluidos en sus casas mirando, curiosos, por las ventanas el paso del convoy. No era el núcleo de la población el final del viaje. Un enorme campamento levantado a las afueras de la ciudad les esperaba. Allí iban por fin a recibir información sobre el lugar en el cual se encontraban así como hacia dónde se dirigían. A la mortecina luz de unas bombillas se situaron en formación. Cansados y demacrados escucharon la voz de un oficial que les informó de su incorporación al sexto cuerpo del ejército francés estacionado en la localidad de Nonancourt. Su función sería reforzar las defensas de París para rechazar a las tropas alemanas. Tendrían un día descanso. Después comenzarían su marcha hacia la vanguardia para combatir al enemigo. El saber dónde se encontraban y cuál era el destino final que les esperaba insufló algo de ánimo en los jóvenes. El estar al corriente aunque fuera poco les permitió recuperarse un tanto del estado de desmoralización en el que se encontraban. Tras muchos días sin hacerlo esa noche pudieron dormir sobre un cómodo jergón similar al que tuvieron durante su estancia en el campamento de Renny. A partir de ese momento no tendrían ocasión de disfrutar de tales comodidades pero ellos no lo sabían aún la guerra no había entrado en sus vidas.